Bloqueos en la vialidad y balaceras marcaron el jueves 5 de enero a Culiacán, Los Mochis y Guasave, entre otras localidades del norteño estado de Sinaloa. El gobierno mexicano no demoró en confirmar la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. Desde octubre de 2019, el presidente mexicano López Obrador ha sido duramente criticado por atrapar y luego liberar a Ovidio Guzmán de 32 años. No venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. La recaptura tuvo lugar a pocos días de la llegada a México del presidente estadounidense Joe Biden. Me parece que sí es una respuesta del gobierno mexicano hacia los Estados Unidos para tratar de suavizar la respuesta del gobierno de los Estados Unidos en otros temas con vistas a la visita a la cumbre que se va a realizar el próximo 9 de enero. En efecto, Washington ha estado presionando a México para aprender a Ovidio Guzmán, a quien reclama en extradición por los delitos de asociación delictuosa para distribuir drogas en ese país. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.